La media de edad de este alumnado ronda los 50 años. Han vuelto a las aulas para debatir. Sobre los medios de información y sobre la información que recibimos los ciudadanos. Se trata del proyecto Medios en Igualdad, un taller en el que participan personas mayores o con discapacidad visual y que persigue desarrollar una visión crítica sobre los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Qué es el periodismo? ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Se llama un poco el proyecto de alfabetización mediática, es decir, que entiendan eso, lo que hay detrás de los medios, que sean más críticos con los medios. La idea es una iniciativa socioeducativa diseñada por la Asociación de Guadaira y cofinanciada por la Junta de Andalucía, que recorre más de 22 municipios de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, donde los mayores tienen la palabra sobre medios de comunicación. A mí me gusta mucho charlar, implicarnos en las cosas, tener opinión y dársela a los demás. Es un público muy abierto, con muchas ganas de aprender y con muchas cosas que contar. El taller sirve como escenario para hablar de buenas y malas prácticas periodísticas, de la inclusión social y de la importancia de tener acceso a la información. Si no estamos bien informados, pues nos manipulan. No manipulan. Mayores con las ideas claras. Objetivo crítico conseguido.